¿Qué pasa? Nos sobró la otra mitad del lomo y los tortones se convirtieron en amarillos, ¿verdad? Los plátanos. Pues entonces lo que vamos a hacer, y esto ya lo adelanté para el video, lo vamos a picar en el lomo como si fuera un sándwich de los de Subway. Esto lo vamos a rellenar con amarillos y chistorras y después lo vamos a envolver en bacon. Así que usted no se pierde el proceso completo. ¡El chef Gary, el chef sin papeles! ¡Suscríbete al canal! Cuando esto pase el del alcohol, se quede con el sabor, le añadimos el amarillo y mire, recaído fresco. Ahora, como ven, ya esto está casi ready. Ahora vamos a echarle el amarillo. Un chiquito de este modo. Y... Echamos un poquito de heavy cream. Y ahora vamos a manjar, vamos a manjar esto, y le vamos a echarle el recaíto fresco. Miren que usted prevea esto, lo pruebe. Bueno, va quedando. Estamos aquí con las distintas estaciones. Está el relleno de amarillo, el recaíto del queso, aquí las lascas de bacon y el lomo de cerdo. Bueno, vamos a empezar con estos rápidos. Ya esto está dado vajito. Vamos rellenando ahí, bien chévere. Vamos echando un poquito de queso ahí. Queso mozzarella. Quienito amarillo y chitorra. Quienito amarillo y chitorra. Quienito amarillo y chitorra. Para que se le derrita encima. Un poquito el recaíto fresco. Y rellenamos aquí la última parte de aquí. Entonces, ahora es que viene la operación aquí difícil. ¿Cómo hacemos esto? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Lo va cruzando. Así. 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 Así, cruzándolo, ahí, esta, se me quedó un poco corta acá, voy a ponerla aquí, y esta aquí. Entonces esto ahora, va para el horno, a 350 grados por media hora. Estamos ready. Bueno, ¿cómo está esto? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.